Tomamos una hoja cuadrada y la plegamos en dos Abrimos y plegamos en dos en este otro sentido Abrimos y plegamos en dos en el otro sentido Plegamos en dos Abrimos esta parte y plegamos de esta manera Siguiendo la línea central Hacemos lo mismo por el otro lado Debemos obtener esta forma Ahora plegamos esta parte sobre la línea central Hacemos lo mismo del otro lado Plegamos esta punta bien sobre el centro Hacemos lo mismo del otro lado Plegamos esta parte hacia abajo Hacemos lo mismo del otro lado Abrimos este pequeño bolsillo e introducimos esta punta Hacemos lo mismo por el otro lado Damos la vuelta a la hoja Y hacemos lo mismo de este lado Plegamos sobre la línea central Plegamos estas dos puntas hacia el centro Una vez que tenemos esta forma Plegamos estas dos puntas hacia el interior Así Estas partes serán las orejas Las plegamos al máximo posible Es decir, desde aquí hasta este límite Plegamos esta parte para atrás al máximo también Así Hacemos lo mismo con la cabeza de este lado Bordeando bien la línea central Plegamos la parte de abajo en el otro sentido Hacemos lo mismo para la parte de arriba Hacemos lo mismo para la parte de arriba Ahora debemos soplar en el hueco Aquí, para inflar el conejo Solo nos queda terminar las orejas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!